¿Es posible vivir en Marte? Esa es una pregunta que se plantea la Mars Society, una organización de origen norteamericano que recrea condiciones en una estación en Utah, en el desierto de Utah, que recrea las condiciones que supuestamente existen en el planeta rojo para ver si se puede vivir o no. Y invitó a un grupo de estudiantes peruanos que han presentado, así como muchos estudiantes de todo el mundo, proyectos de vida sostenible en este planeta. Y ellos vivieron la experiencia y vivieron para contárnoslas en día de... Vamos a ver la nota de Fernando Díaz. Entre todos los enigmas más grandes de la humanidad hay uno que habita en la oscuridad del sistema solar. A 102 millones de kilómetros de la Tierra se encuentra el cuarto planeta, el planeta rojo, bautizado en honor al dios de la guerra. Los calcinantes desiertos de Marte han sido por siglos todo un misterio para el hombre. Es nuestro punto máximo hasta ahorita, ¿no? Nos ha permitido encontrar cosas que antes eran impensables, ¿no? O sea, que cómo hemos llegado desde ver Marte desde un telescopio con Galileo hasta mandar algo que toma muestras y nos manda información en el tiempo real. Galileo Galilei solo supuso su existencia. Hoy, el vehículo explorador Curiosity nos ha revelado un territorio sorprendente. Deformación rocosa similar a la Tierra, donde tal vez habría existido agua y, quién sabe, también vida. Se piensa que cuando la Tierra ya se ha destruido, la Luna no es un lugar factible donde ir. Cuando el cambio climático acabe con el tercer planeta, cuando los humanos terminemos de depredar lo que fue nuestra casa, quizás futuras generaciones migren a tierras extraterrestres en busca de un nuevo hogar. El siguiente paso no es Marte, en realidad. El siguiente paso es la estación espacial. Con esto se va a lograr que el humano vive en el espacio y el siguiente paso es la conexión del planeta a Marte. Simular la vida humana en las arenas perdidas de Marte con el mayor realismo posible es el propósito de la Mars Desert Research Station, un alucinante proyecto de los Estados Unidos anclado en el inhóspito desierto de Utah. Todo rojo alrededor, montañas, no veías nada. Te podías dar la idea de que eso era Marte. Este desierto es uno de los lugares que más se asemejan a la geografía del planeta rojo y donde seis jóvenes peruanos fueron los únicos latinoamericanos que resultaron elegidos para vivir 15 días a 40 grados de calor y soportar los 16 kilos de peso del traje espacial. Somos el primer país latinoamericano en mandar tripulaciones anualmente y esto queremos continuar haciéndolo. La Sociedad de Marte es una organización americana que viene investigando las posibilidades de adaptar la vida humana a un hipotético escenario marciano. Fue así como ingenieros, arquitectos, biólogos, médicos o expertos en robótica comenzaron a enviar sus proyectos e investigaciones a los Estados Unidos y los elegidos tuvieron que viajar al desierto de Utah para ponerlos a prueba. Mi proyecto fue llevar quinoa para probar cómo su germinación y hacerle un seguimiento en el invernadero. Se sabe que la kiwicha ya fue utilizada en la dieta de los astronautas de la NASA. Sin embargo, el biólogo Adolfo Uvidia fue seleccionado por su proyecto que pretende demostrar que la quinoa, nuestro milenario cereal andino, podría germinar también en Marte. Todo lo que se va a intentar hacer crecer en Marte se va a intentar que crezca dentro de un invernadero. Clavada en medio de la nada, la estación de supervivencia tenía la forma de un enorme tanque de agua. Ahí los jóvenes investigadores peruanos y norteamericanos desarrollaron sus proyectos, algunos como el de Jorge Mírez, enfocados a crear un medio de transporte que resista la agreste geografía de Marte. Las condiciones son las más parecidas a la Tierra. Es posible terraformarlo mediante un proceso que puede demorar unos 100 o 150 años. Los días eran infernales, con temperaturas máximas de 40 grados y por la noche un frío bajo cero. Mi interés no es llegar a Marte, sino hacer un plan de vivienda en Marte. O sea, si van a llegar personas, seguían a colonizarlo. La joven arquitecta Luciana Tenorio fue elegida por presentar como proyecto una cubierta especial para el invernadero de plantas y que a la vez genere un microclima que permita su crecimiento. Y tu proyecto con tu nombre irá, aunque tú no vayas, pero ya está tu huella. Solo los proyectos que resulten viables serán elegidos y tomados en cuenta a la hora de enviar la primera misión espacial a Marte, integrada por humanos. Bastante emocionante porque no es tan común, digamos, ser seleccionado por un proyecto afuera, ¿no? Y no de esta magnitud, porque es un tema raro, no es un tema común, ¿no? Sale un poquito de lo que uno espera. Luigi Tello presentó un proyecto para el ahorro de agua con control robótico de los medidores. Para todos ellos, Marte es un lienzo en blanco, una enigmática tierra virgen donde poner la primera piedra de los nuevos retos de la humanidad. Es un sueño que nunca lo he dejado. De pequeño quiero ser astronauta y es una meta que la tengo muy clara y tengo mis planes y mi camino para llegar a hacerlo. Sin embargo, a pesar de que el Perú es el único país hispano que ha sido elegido por el nivel de sus profesionales y proyectos, no hay auspicio económico de la empresa privada para solventar los gastos. Solo las universidades, como la Católica, han acompañado esta aventura. Desde ahora nos pueden contactar, mandar los mensajes y pedir información y también reuniones presenciales o vía Skype. Las convocatorias para aplicar empiezan en agosto. Por ahora, el Curiosity es el único que nos envía imágenes y recorre los vericuetos de nuestro vecino más cercano. Quizás algún día la tierra viva el mítico Armagedón y el hombre emigre a una tierra extraña haciendo que ese pequeño salto vuelva a significar un gran paso para la humanidad. Una experiencia fabulosa. Nos vamos. Nos vamos hasta el próximo domingo. Gracias por su sintonía. Los dejo con Verónica y de película. Buenas noches.